hola qué tal bienvenidos a su podcast muy 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 pero muy favorito muy fuera de lugar el día de hoy tengo a un hermano un amigo de las apuestas conocí en este mundo que ustedes saben que me gusta las apuestas deportivas el día de hoy estoy con el japo con el japo time cómo estás amigo tal hermano cómo andamos todo bien o qué todo bien todo bien porque está en serio oye y luego tengo entendido que los cantantes de ópera suelen echarse un whisky yo como canto mucho me echo varios pero sí oye güey este pues bueno para gente que no te conoce que supongo que debe ser mucha porque al final primero tu cara hay gente que no la conoce y bueno tu oficio tampoco no eres una persona tan conocida por hacer contenido haces más bien apuestas deportivas es otro es otro ámbito un ámbito apostador un poco más pequeño que el de contenido general y tú te dedicas solamente a apuestas deportivas de equipos de qué pues me dedico más a la apuesta deportiva de equipos por ejemplo en el fútbol fútbol europeo este en el béisbol en vez de jugar soy mexicano en vez de ver la liga mexicana pues prefiero la estadounidense o más deportes americanos como el básquetbol nba el fútbol americano el béisbol cuánto tienes apostando híjole para hacerte exacto mi primera apuesta todavía era menor de edad este fue una apuesta y que me hicieron ahí mi papá después de ahí ya como a los 16 17 ya ya me iba yo al casino corriendo con mi con mi primo y metíamos la puestita se la damos un señor y el señor iba la metía salía con nuestro ticket citó y nos íbamos corriendo para la casa en tijuana en tijuana tenía el casino como a cuatro cuadras y me iba con mi sobrino yo tenía 16 años él tenía 13 nos íbamos corriendo llegábamos a la hora le decíamos a alguien de ahí nos puedes pasar la hojita nos pasaban la hojita llenamos el ticket citó empezamos con apuestas de dos dólares él metió un dólar y un dólar escogía tres jugadas y otras jugadas y ya nos íbamos corriendo a la casa y claro no y en esos tiempos que un dólar pues era algo no si o sea era 10 pesos todavía sí sí era algo y al final que te ponías a ver los partidos en la casa para ver si antes no era como ahorita que ya en todas las redes sociales puedes ver el juego el caliente ahí nada más te aparecía el partido el día ni es bien creo y en la parte de abajo te salió una tirita claro la tirita los resultados ahí estás como voy viendo la tirita todo el día ya ya me me voy a adelantar mucho en el en el podcast pero porque obviamente yo te conozco te conozco mucho más que muchos invitados que han venido pero es por eso que tú en lugar de ver el partido ves el pinche resultado sí espérate espérate nada más para poner en contexto no alguna vez cuando yo descubrí esto que estamos hablando estábamos en un restaurante y tipo está un partido creo que era de de nfl o no 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 era la noche entonces era era un partido no de fútbol creo y yo lo podía ver el partido bien o sea las acciones el vídeo todo no con la narración y le digo wey pues aquí está wey velo porque el japo tenía su celular y estaba viendo solamente el resultado y el cómo se movía en la cancha para los que apuestan hay en una canchita luego virtual se cierra la apuesta en automático claro una oportunidad de gol exactamente entonces digo wey pues velo aquí está el pinche partido y ves si es gol o no 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 es que a mí me gusta así así te gustaba ver cómo cómo va el resultado virtual hay una aplicación que hay una aplicación que se llama de mis marcadores creo que la quitaron se llama ahorita flagscore te sale un punto rojo de jugada de peligro y estaba esperando siempre el punto rojo me quedaba punto rojo punto rojo y así me podía caer los 90 minutos pero eso es en el fútbol porque no me estresaba ver el fútbol bueno pues ya nos adelantamos mucho pero entonces de ahí puede ser wey que venga tu afición por ver puro pinche resultadito desde morro sí 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 yo siempre digo pero yo prefiero estar viendo el resultado por ejemplo algo bien ilógico y bien inteligente a la mejor de mi parte estaba el béisbol y salía salía así en la primera entrada las dos primeras entradas salía de 1 a 1 este bateador decía hay hombre en base hay hombre en base si me entiendes o sea salía no pues que tal bateador de 1 a 1 y el pitcher va 0 1 2 hit dices bueno ya le pagaron 2 hit van la primera tienen hombres en base y va un out y así más o menos claro las primeras entradas 4 o 5 entradas así las analizaba decía fíjate ya tienen dos entradas 2 tercios ya van dos outes y sigue con los mismos hits recibidos quiere decir que no tiene hombres en base o si acaso una base por bola y así como como mucho número no menos menos visual y menos distracción yo soy muy yo soy muy de números exactamente yo soy muy más de números o sea a mí los números la línea cómo se mueve como esto es lo que me ayuda a mí yo he trabajado así durante años y pues me ha funcionado no por eso yo creo que nunca lo ha cambiado pero si yo soy más de números y en momentos anímicos de las personas ok ok volviendo a a a tu origen apostador tú al final de cuentas empezaste ya me dijiste bien morrito y en qué momento te haces ya full de wey me gustan las apuestas demasiado creo que las apuestas me gustaron demasiado siempre demasiado yo no sentía en el mundo que había una disciplina las apuestas porque no era un no era parte de mi oficio no era mi trabajo no era lo que me dedicaba entonces yo todos los días hacía una apuesta pues llegué el momento donde yo estaba más chico como ahorita te puedo decir ya no soy ludópata o ya no soy apostador impulsivo antes sí antes era más la adrenalina por ejemplo que yo era las 4 de la tarde hora de tijuana más o menos el promedio de los partidos de béisbol porque era mucho lo que apostaba y eran las 3 y media y mi papá no llegaba apúrese lléveme o sea era más así a quedar 17 18 19 años ya era más la desesperación por hacer la apuesta cuando hacía la apuesta ya regresaba y se me quitaba la la ansia de meter algo a la madre o sea yo pensé que ya era más grande ese pedo o sea que te dio más grande tipo no sé no cuando ya estuvo más grande ya se me fue quitando como ahorita ya por ejemplo pues es muy es que ahorita ya es más sencillo porque por ejemplo te ya meto por mi aplicación ya no tengo que ir ya nada más le pongo un saldo antes de tiempo estabas hablando que era un estudiante este pues mis papás me mantenían entonces que me dieran 10 dólares para hacer una apuesta era la adrenalina pues si me entiendes y tú te dedicaste a las apuestas a partir de qué momento o sea de qué momento dijiste vale voy a dar y voy a vivir como de apostar y de los grupos cierto a ok de qué momento empecé a cambiar mi forma de apostar haz de cuenta que yo estaba trabajando conseguí un trabajo bueno empezamos a empezar a ganar buen dinerito entonces sin querer pues empecé como gerente un restaurante y empecé a ganar dinero 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 luego un día como yo que me cagan los haters ahora señores no lo hagan hice la peor de las cosas no o sea llegué y me metieron una página y ahí publicaban todos sus apuestas como las como están las páginas de facebook no y un vato pone texas y yo le pongo nombre angelitos pero se lo puse ya ganado o sea jere me empezaron a atacar todo nada que sí muy chingón que no sé y ahí empecé dije así empiezo a postear pero yo no sentía ninguna presión pues que tiene o sea mandaba mis apuestas sin querer me fui 13 0 y todo y repente era una página americana donde estaban puros gringos y yo era el único que posteaba el mexicano y empezaron a escribir y escribir y me ponían unos vatos cuánto cobras y yo cuánto cobras de qué güey o sea no te entiendo o sea yo no se entendía yo no se entendía no que pásame tus apuestas y yo pues ahí las subo agárralas y así empecé no entonces pues me llegó mucha demanda de ese rollo y a mí me valía la dejé pasar estaba casado me separo y después de que me separo digo pues qué hago no me digo le digo un le digo un amigo oye te acuerdas que invitaste una página me dijo sí le dije pues yo la quiero hacer pero quiero que lleve mi nombre mi estilo mi todo desde ahí yo creé esa página y junto con él pues y la empezamos a levantar yo tengo una forma muy muy chistosa de trabajar no que es hacer escándalo bulla salir viajar entrear entonces un día de la nada en la peda se me ocurrió grabar las noches que andaban conmigo las pedas y se me hizo como común entonces ya el rato era como apuesto gano voy me divierto subo un vídeo no colmorras y todo el pedo todavía no era nada profesional yo tenía mi trabajo y todo todavía seguía en el restaurante en ese momento o ya no pues si todavía seguía pero o sea subía nada más apuestas pues o sea no cobraba y un día de la nada me empezaron a buscar mucho por redes sociales y todo ese show y me mandaron a twitter y ya entendí que había un negocio entonces cuando llegué en twitter llegué como cortando cabezas de que no que empecé a tirar mucho y después dije no sabes que estoy mal ya le bajé el ritmo no y ahí estuve entonces llegó el punto donde ya era tan famoso que si perdía la gente me tiraba un chingo ok ok decía ahí pues yo no estoy cobrando les o sea si no quieren jugarlo no pero ya fue mucho estás hablando de que de cero a 20 mil o sea ya estaba abrir una red social y se iba a una red social la abrí en tres días ya tenía 11 mil seguidores o sea estaba muy fuerte en redes sociales y pues dijo un día pues voy a cobrar a ver qué pasa y pongo en mis grupos señores voy a abrir un grupo premium costó mil pesos dije pues a ver cuántos caen o sea cuánta gente cae hablarme no y de repente tras 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 como 200 personas dije verga más de 200 mil pesos dije verga o sea es un chingo no o sea ganas en un restaurante si ganas bien hay días que no los gano y es que hay horas que yo no los gano este ya que pues ahora y ahí empezó pero al principio yo seguía apostando como apostador entonces me di cuenta que yo estaba perdiendo mi cabeza a veces y me equivoqué y durante el camino me fui equivocando pero fui subiendo y yo creo que lo que me hizo la diferencia entre otros es que pues yo me comunicaba con mi gente no era social y yo creo que también que que o sea yo ahorita vamos a eso pero que muchos apostadores no dan la cara no que no ponen una imagen porque también hay muchos que de pronto les va mal dos meses y mocos se van y abren otro no hay este es mi primo ya sabes pues güey la cara quiero ver tu personalidad no entonces muchas personas también les da confianza el si cambia si cambia mucho y bueno tú me dijiste que empezaste desde muy morro en algún momento tú te acuerdas alguna experiencia así de la chingada güey con las apuestas así de güey no mames me mame o sea obviamente tienes muchísimas no pero hay dos muy apostando doy dos muy 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 mencionadas y en una me regañó a mi papá y tiene toda la razón yo traía una apuesta de 10 dólares cobraba como 400 y feria pues era un putazo sí era un parlay cinco jugadas me faltaba arizona o sea yo me acuerdo todas mis apuestas me faltaba arizona menos uno y medio el juego iba 11-10-1 el juego en la séptima entrada güey estaba ir emocionado y ahí estaba ya era mayor estaba el casino y estaba viéndolo y es como te digo no estaba ese juego pero estaba la tirita abajo o sea porque no te ponían todos y de repente 11-3 dije ah no hay pedo no pasa nada y se iba la tirita y salían todos los más resultados y que basquetbol que salía la tirita 11-5 y dije ah cabrón y dije qué pedo pues se lo traía menos uno y medio 11 no perdón 10-1 se pone 10-9 o sea ya estaba muerto y ya vale madre y ya vale madre hombre empecé a enojar pegarle a la silla y papá cálmate y yo no pérez es que no es que no pues yo ya contaba con el dinero pues o sea decía guau pero no me lo vas a estar en tal si ya estaba bien emocionado tenía que ganar por más de dos carreras y se puso 10-9 luego de repente viene la octava baja dije ya perdí y de repente se pone 11-9 dije ya chingué ahora sí ya chingué novena alta 11-10 y se acaba me dolió la cabeza me estresé estaba más morro pues o sea no 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 sentía y era más el hecho de ganar una buena cantidad pues era emocionante no claro y mi papá me dijo sabes que no puedes te dijo te hace mucho daño y empezó así y yo 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 ahorita lo entiendo porque digo no hombre las apuestas y si te hacen daño pero cuando era morro pues no lo entendía no y esa fue uno de mis peores errores pero o sea el frustrarme por una apuesta tanto y decir fag y me dijo mi papá es que no perdiste 500 dólares perdiste 10 dólares tienes que entender eso pero como el señor ya había gastados en los 500 sin traerlos en la bolsa pues ya es el rollo no es muy mental el pedo no de las apuestas y es muy feo decir ya los traigo ahorita voy a hacer esto voy a hacer lo otro y nombre no haces nada al último algo se te cae o algo pasa y uno de los más grandes y más mencionados yo en mis redes sociales literalmente la cagué literalmente la cagué llegué y metí 10 mil pesos ese día en la mañana y jugué toda la toda el colegial del sábado que era fútbol americano con 10 mil pesos de 5 y luego doble y doble y doble y doble cerré con 97 mil pesos ese día nada más un día un día jugando primera mitad segunda mitad todo el juego para la historia y no está el error ok ahí no está el error al día siguiente me levanto y les digo vámonos vámonos me llevo a toda mi familia pues yo traía en mi bolsa no sé como unos 50 mil 60 mil pesos pero no menos como unos 30 mil pesos pero mi cuenta caliente tenía como 90 y tantos mil pesos ok todavía no me dedicaba al mundo de las apuestas directamente así como tips entonces pues era muchísimo dinero todavía claro y me los llevo a todos pues gasto y todo ese rollo en el agarro una suite y todo nos vamos a pensar nada ponle tú me gasté como 15 me quedaban como 20 y estaba en la cuenta y no había jugado nada dije no voy a jugar nada voy a disfrutar a mi familia tenías tus 97 baros ahí y ya habías gastado tu lana de normal mal dije retiro 50 meto 47 mañana y me quedo con 50 en mi bolsa más los que traía empieza la empezamos a comer fiesta alberca todo más resumido le dije nos vamos a quedar aquí varios días dijo ok perfecto la familia contenta todos contentos en eso nos vamos al cuarto y era noche literalmente te digo la cagué porque se me ocurre meterme al baño que creo que ahí hemos perdido muchísima gente no lo hagan no jueguen cuando estén cagando señores por favor entonces me meto al baño y dije 97 tres más y lo saco lo cierro en 100 la clásica no claro meto una puestita ¿de qué era? virtual carnal no mames virtual o sea virtual no lo perdí ni siquiera lo que sé virtual pum la pierdo 97 bueno 95 o 100 otra de mil no pues la gano para hacerte cuento más corto llegué hasta 107 107 o sea y los 100 pues yo estoy así ya pegando o sea no podía salirme entonces no 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 nada 10 mil nada 20 mil 10 mil en una mano 10 mil en otra nada cero pesos no mames cero pesos en 10 manos me fui a cero pesos y pues ahora sí que salí y a la segunda que ya terminé y dije verga güey qué hice cabrón qué hice estaba ahí cerré el teléfono me agarré salí y le digo le digo a la mamá le digo en ese tiempo estaba juntado y todo le digo mi esposa le digo ey nos vamos mañana así le digo nos vamos mañana y me dice ¿por qué? perdiste va digo sí y le una cara dice me dijo ¿cuánto? dije no hombre nada si perdí buena fera como 20 mil pesos le dije me dice no cosita le dije no hombre si supieras le dije si supieras 20 mil pesos no pues sí vámonos para que no gastes está bien vámonos mañana no puede ni dormir y obviamente esa historia nunca la supo bien no si la supo hasta después ya te super cagó después no pues ya después nomás se reía porque pues se cuenta que de ahí como al siguiente mes pues ya estábamos cobrando ya estábamos o sea yo yo era una persona que de cero pesos y luego de repente no sé me pagaban 10 mil y con 10 mil fum me iba a 50 mil 100 mil pesos hacía desmadre y luego bajaba luego subía así andaba ok entonces esa es una de las de las como se llama pues anécdotas más de la chingada que estuviste con las apuestas ajá que aprendí a no volverla a hacer y bueno para resumir un poco el trabajo para la gente que está escuchando esto más o menos ha tenido idea de lo que haces la gente te pide a ti picks que son apuestas para hacer ya sea en béisbol o en nba o en fútbol tú les dices esto es lo que me gusta y apuesten 5% del bank ¿no? de su total y mañana vamos fuerte va al 30 y así tú les dices a la gente que aposta si mira por ejemplo yo me levanto temprano y veo todo y agarro están 7 deportes del día de hoy no me interesa ni uno más que el béisbol yo soy de béisbol ahorita es temporada de béisbol en béisbol me enfoco me levanto veo todo lo de béisbol la gente no me dice oye me puedes decir que te gusta este juego no a mí no me piden esa recomendación yo hago un análisis de todos los partidos un día en la noche un día temprano veo lo que más me gusta alrededor de unas 2 3 horas antes para eso yo te cobro un servicio pero no te lo doy en redes sociales o sea el servicio te lo doy personalizado te meto un grupo donde a la gente por ejemplo tú me pagas te meto un grupo y yo te doy un servicio personalizado yo ya me puse a estudiar todo el día en la mañana y luego te digo mira sabes que me gusta este partido está bueno está duro pero es el partido que me gusta para hoy hay juegos que se ven más que otros entonces le digo sabes que vele un 5% divide tu banque en 10 unidades o sea en el 100% cada unidad es el 10% entonces yo les digo sabes que este métele 5 este métele 10 o así entonces yo no mando muchas jugadas mando 1 o 2 entonces te digo sabes que métele esta pero haz de cuenta que en el transcurso del día de repente sale una jugada y dice ay wey esta está buenísima y señores tenemos jugada fuerte y le dice sabes que métele más obviamente no quiere decir que las jugadas fuertes siempre las vas a ganar pero al final de cuentas siempre hay una jugada que más te convenza entonces el apostador promedio te dice capo mandó esto voy a meter todo mi dinero y ese es el error o sea tienes que entender que capo te está mandando esta jugada pero probablemente en el transcurso del día o mañana te va a mandar algo más fuerte entonces aguanta ese dinero como lo que dijiste hace rato que me pasa un chingo me pasa un chingo a mi de la otra vez gané de 15 apuestas porque yo apuesto para la gente que igual no lo sabe de 15 apuestas gané 12 wey 12 pero de a 500 pesos de 400 y yo la neta si suelo apostar un poquito más fuerte ¿cuánto es poquito más fuerte? 4000 5000 ¿no? y te empiezas a hacer la pinche idea de uy le hubiera metido todo ¿no? y ya perdí 400 mil pesos no mames tenías 500 o sea tienes 500 perdiste 500 wey no no estés pensando con el dinero que no tienes ¿cierto? y eso le pasa a muchos ¿no? muchos apostadores muchísima gente dice ching ya lo tenía yo por ejemplo ahorita te lo juro o sea yo hago hay un hay un proyecto que yo saqué hace poquito que ya existía pero me pegó mucho y se evolucionó mucho que se llama el reto escalera hay gente que no tiene tanto dinero pero hay gente a esa gente te la enseñas a decir ¿sabes qué? no tengas miedo o sea estás metiendo 500 pesos el problema es que la gente quiere con 500 pesos hacerse rico en un día entonces yo les enseño como mira ahí te van 500 mételos a este es todo para hoy ya mañana vemos y lo mete los 500 hace 800 y mañana le digo mañana mételo los 800 al final de cuentas lo vas subiendo subiendo y subiendo y terminas haciendo una apuesta de 3 mil 4 mil pesos al final ¿no? digamos el reto escalera nada más para explicar es 5 apuestas 3 apuestas ¿no? que bueno en realidad puedes tú decir son 5 son 2 son 4 pero el punto es apostar una cantidad al inicio y todo lo que se vaya ganando apostar todo eso ¿me explico? 500 y ganas 800 800 y ganas 1500 1500 y así ese es el reto escalera que con 500 a lo mejor te puedes hacer ¿cuánto? hasta 3000 4000 pesos jugando sin acelerarte ajá claro por ejemplo dices yo nunca he apostado de mucho ok mete 500 el problema es que la gente llega a 1500 y dice no hombre es un montón no hermano recuerda que nomás estás perdiendo 500 eso es lo que le tienes que enseñar a la gente tú invierte una cantidad y que no te dé miedo perderla porque esa cantidad que estás invirtiendo es una cantidad que a ti ya te sobraba en cierto punto el dinero nunca sobra o sea no quiere decir eso pero por ejemplo es una inversión yo mañana pude invertir en un local y no me pega y pues fue una inversión eso es lo mismo aquí inviertes poco para intentar ganar mucho es con el el ponerlo con el ¿cómo se puede decir? con el sentido de que sabes que se puede perder y que eso no afecte tu economía que digas no mames esto era para la comida de los niños no mames las apuestas no son para eso cierto exactamente no tienes que jugar dinero que no te es dispuesto a perder exactamente eso es que eso es lo lo clave de lo de las apuestas oye y bueno a mí me pasó en algún momento que ya voy a sacar un video de eso te lo resumo pero en el video lo explico más hice una madre que se llamaba de puesta a puesta que era ir a la copa oro solamente con dinero de apuestas la gente me lo pide mucho y cuando haces el nuevo de puesta a puesta güey te lo juro que nunca me había sentido tan de la chingada como esa vez se tiraron duro no 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 porque eso todo era mío o sea si lo ponía en tipster chat pero al final yo decidía que y hay veces que no ponía cosas pero o sea física y mentalmente y emocionalmente yo me fui a la chingada de güey imagínate que estabas pinches 3 de la mañana en los juegos olímpicos y güey esa jugada es fácil güey 100 baros güey 100 mil güey no mames así me sentía de la chingada y se ganaba ah huevo pero aún así te sentías mal entonces yo yo me destruí ya después les platicaré pero tú físicamente güey no te vas a la chingada con las apuestas o sí el apostador que en verdad por ejemplo hay apostadores yo he visto yo he visto tipster son muy cínicos que son muy hey yo gané yo gané o sea obviamente si haces alarde de lo que ganas pero hay gente que no sabe lo que es perder y ese es el error yo he visto en redes sociales y creo que tú lo has visto invierte 500 y te voy a dar 100 mil verga pues deja de donde los pongo yo que me dedico a las apuestas me miento contigo dime dónde te pago que dame 500 y una semana te doy tanto o sea esas publicidades baratas es gente que le vale madre está subiendo publicidad publicidad esa gente te manda apuestas y si ganas bueno y si no tiene más clientes sigue haciendo lo que tiene que hacer por eso el mundo tipster ha bajado mucho el nivel porque ya cualquier persona quiere darte una apuesta o algo habemos gente como yo que por ejemplo yo si te voy a dar a ti un pic yo le voy a meter te voy a decir ¿por qué? porque yo creo en mi apuesta por eso te la estoy mandando entonces eso es lo que a mí me pasa te desgasta mucho porque no nomás pierdes tú la gente te tira te critica y yo por eso le digo hey hermano o sea tú perdiste yo perdí o sea esa es mi ideología si tú pierdes yo pierdo si tú ganas yo gano entonces te desgasta doble y te desgasta mucho saber que alguien te dice güey necesito para el medicamento de una enfermedad de tal persona y yo verga no lo hagas carnal tiro no que no confíes en ti no es que si confío en mi pero eso no lo puedes hacer y hay gente que si le vale mal entonces es desgastante yo a veces he tenido meses de ensueño así criminales y luego de repente te cae una mala rachita y te desgastas tanto que dices yo a veces digo hey denme una semana no puedo o sea mi cabeza no va para más es mucho el desgaste apostando y todavía es mucho el desgaste de la gente que te sigue y mucho el desgaste de la gente que te tira que llega al punto donde trabajas 3-4 meses y de repente dices ¿te ha pasado algo físicamente o no? o sea de que güey me desmayé o güey mi pecho güey o no nunca el estómago me dio diarrea sí, sí, sí eso sí depresión sí diarrea dolor de estómago ansiedad tensión sí porque yo si estoy así veces a un out a una entrada a un gol y hombre o sea no llega ni fútbol y que no y todas las jugadas ya estás para bien o sea hasta cuando ganas la apuesta te puedes sentir mal claro 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 es un alivio fíjate que yo lo que hago es grito saco mi furia la traes tanta guardada que grito y mis grupos lo han visto mis audios son como geniales así que si señores están conmigo o sea me vale a leer al 93 te pasó te pasó un reto escalera que ganaste todos al pinche 90 y tantos un reto escalera al 90 iba iba 0-0 al 88 y al 89 y al 89 cayó un gol y al 94 cayó el otro ambos anotan y lo ganaste y era una apuesta como de 180 mil pesos no mames ok a ver es un mundo difícil yo he visto por ejemplo en Instagram que ustedes saben que nos escuchan los celulares y los algoritmos y todo y de pronto te sale en Instagram de hey yo te vendo pics y la madre morros ¿no? este que eso creo que es muy no más como que lo quería mencionar porque son morros que según esto te mandan apuestas pero te mandan apuestas castigadísimas según esto de que se ganan y son ¿cómo se dice? micro inversiones ¿has visto eso tú o no? sí lo de las famosas inversiones de los de los traders ¿no? ándale el mundo trader se metió para esto o sea vieron una opción de que los traders de que las de los binarias y todo ese rollo y de repente se dieron cuenta que enviar jugadas o eso había un servicio entonces estas personas se aprovecharon mucho de su fama y de sus seguidores entonces te decían a ti júntate 20 seguidores y de esos 20 seguidores te doy 100 pesos de cada seguidor y tú subías publicidad falsa de tickets robados o de tickets que ni eran tuyos han subido míos han subido míos me sentí orgulloso pues yo no me sentí orgulloso me da coraje porque abusan de las personas y también los míos han subido pero suben apuestas y hey estamos ganando y ganando únete entonces la gente desesperada la gente que no entiende ese sistema la gente que nomás ve y dice oye este morro ganó dinero de ahí a ver cómo le hago y le mandan un mensajito y ni siquiera le saben explicar ni siquiera le enseñan nada más le dicen no te preocupes mira págame tanto y yo te voy a mandar alertas deportivas usan la palabra alertas deportivas pero nada más para que sepan la gente que está en el mundo normal y no en el de las apuestas háganle cuenta que les están mandando pics de este Brasil contra Jamaica güey y les dicen Brasil gana no mames pues sí claro que va a ganar pero hagan de cuenta que si ustedes le meten mil pesos se ganan o sea literal sin mamada se ganan ocho pesos güey entonces a huevo pues ganaste en noventa minutos o nada ocho pesos pero puede pasar que sí pasa que Jamaica gana güey entonces imagínate que de esos de esos pics que te dan de Brasil Jamaica y Real Madrid contra murciélagos de Guamuchil pon tú que te haces dos mil pesos ya lo ya duplicaste tu inversión pero el día de mañana te mandan un pic que se pierde se han perdido pics súper seguros siempre güey y perdiste dos mil pesos güey no que está cabrón sí 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 o sea no hay lógica porque pues esa tú a lo mejor como no apostador como a lo mejor nada más como inversión dices wow ese vato está ganando pero después te vas a dar cuenta que vas a ganar ocho apuestas de diez de las que él te manda pero con una que pierdas perdiste todo lo que ganaste pero ganamos nueve pues sí pero esas nueve no me pagaron nada o sea imagínate invierto cien pesos gano diez gano ocho apuestas o nueve apuestas de diez pesos con mis cien pesos traigo noventa de ganancia más mis cien son ciento noventa wow pues sí pero no pierdo una de cien y se me fue todo mi dinero y termino perdiendo y eso es lo que no saben entonces esa es pura pura publicidad falsa que estas personas hacen y por eso ha bajado tanto oye y ya dijiste la mala ya dijiste pues como le haces más o menos para para pues los grupos todo esto que es lo que mandas pero también tienes un rollo de que te pues así literal te mama la fiesta güey o sea que a ver yo nada más como para tener contexto con la gente pues obviamente yo te conozco y lo que dices de que metes las apuestas sí sí las mete y luego le digo güey pues ya o sea no es como que engaña a tus seguidores pero pues bájale o sea mete la apuesta pero qué necesidad de meterle quince mil porque no le metes mil güey no pero no te sabe exacto y esa lana cuando sí te va bien ¿en qué la inviertes? ahí te va yo antes de ser apostador yo toda mi vida ha sido así un riesgo yo ganaba una apuesta y me mamaba mi dinero y esto y esto y esto y así ¿en qué? en fiestas en salidas en viajes en todo ese rollo a lo mejor todo mi dinero no esté invertido no tengo inversiones o algo así a lo mejor tengo o sea para no hablar tanto en el contexto a lo mejor tengo negocio negocios o una casa o un departamento cosas y así literal no tengo lo que en verdad debería de tener te lo soy sincero pero he conocido muchas partes de México he vivido mucho mi vida me ha gustado y siento que en el momento en el que yo estoy todo lo que yo hice me funcionó para estar donde estoy ¿sí me entiendes? a lo mejor como dices tú ya te conocen ya sabes quién eres ya saben que eres real ya saben que no te andas con mamás como quien dice o sea ya saben que tú eres tú eres lo que dices entonces ya no ocupas tanto y tienes razón pero mi mundo creció en un mundo donde dinero viene dinero va fácil llega fácil se va se podría decir que son como ¿cómo te podría decir? o sea tú ganas tres apuestas güey de all in ¿no? te haces por lo general unos 40 o 50 varos ¿no? de esas tres que te estoy diciendo imaginariamente y sueles reventar de esa lana güey en fiestas ¿cierto? es como vivir el momento y como no es como una apuesta en la vida real pero de güey me la voy a pasar bien mocos sí me ha pasado digo traigo 10 mil pesos quiero irme de peda me voy a jugar los 10 mil me juego los 10 mil y luego de repente la gano me juego se hacen 18 me juego los 18 son 36 ok saco 26 y los 26 me los voy a mamar y los 10 los guardo para otras apuestas y güey ¿sabes qué es lo que a mí se me hace muy chistoso? estos tipos que hacen el tema de los traders he visto que pues ya saben su vida maravillosa ¿no? su vida maravillosa y y se me hace como muy curioso porque te salen así de que ay estoy aquí con mi reloj caro y mi carrazo y la madre ¿no? y los videos tipo vi uno no sé si veanlo ¿cómo se llama? ay es es una de estas madres piramidal ya sabes de eh foctum así ya sale sé parte de foctum güey salían como en un barquito güey como 20 cabrones como 3 morras y con una champaña una así eh así de güey no mames sí 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 con una ¿no? que a ver no es como que más alcohol mejor vida pero dices güey eso no costó absolutamente nada hay veces que tú subes de cuando ganas las apuestas de cuando te va bien un cagadero es que esa es la diferencia entre esas personas que son mentira y las personas que somos reales o sea la verdad literalmente o sea yo sí vivo la vida que yo me doy y yo sí tengo los lujos que yo gano pues porque pero por ejemplo eso a eso iba tú no te ves como esos güeyes que así de que no mames y no sé qué güey porque porque para eso está muy sí arman un show pero muy raro ahí te va eh y no voy a dar el nombre porque a lo mejor me voy a quemar y me voy a dar muy fuerte hace poquito salió un showcito ahí entre algo de Monterrey uno famoso que ok ok no sé no sé pero a ver no es que afuera lo van a entender ellos suben unas botellas y suben unas botellas de Don Periñón 2 ni siquiera son luminos carnal o sea ay güey que cuánto cuesta eso eso vale 7 bolas o sea al chile y luego una cuenta de 16 o sea yo que en verdad así o sea yo me he metido cuentas de 70 bolas y solo o sea yo si he ido a antros y me han pagado viajes de Tijuana a Monterrey para ir a la inauguración de ese antro o sea un viaje pagado dice si pendejo pues te gastas 70 pues si carnal pero a mi si me lo han pagado claro a quien le pagan una invitación para un viaje para algo o sea yo si voy y yo si agarro un yate de 100 bolas y con 3 o 4 amigos cuento lo más que te has gastado güey en una peda la cuenta más grande que hemos pagado grupal 180 mil en DJ Tiesto DJ Tiesto pero fue grupal ok este pero no grupal grupo chico no grupal de a todos de 500 pesos no grupal grupo chico y en la mañana eran como 70 bolas ese día como 250 mil pesos ok grupal entre 8 personas y tu solo yo la mayor solo 85 mil pesos en donde fue nada más para saber en Tijuana en Bosé no ni siquiera fue en Bosé no fíjate en el Cheers no ni siquiera fue otro jugar un golazo fue en el Greens llegué y era la inauguración de los toros y le digo pues ya andamos bien emocionados llego al antro y el vato me atiende no me conocía y me pone una esquina y le digo ey carnal traeme una 1942 me trajo la botellita y el vato ve así y le dije ey carnal me tienes un esquinao le digo ponme algo más chido no que Simón me movió para allá te gusta que te vean no no era que me movieran sino que estaba como apretado y ya me movió a un lugar más amplio pero estaba escondido independientemente eso te gusta que vean ah claro claro a mi si me gusta o sea pues es mi vida me queda aquí en la maneja como quiera hay muchas envías pero pues no por eso vas a dejar de ser feliz ok y te movió me movió empecé a tomar me empecé a alocar que una de los 70 también que una de bocanitas empezó así ahí no empezaba la cuenta todavía luego de repente dije eh pues una hace space que yo pido mucho hace space una hace space me la pido me la tomo me la traigo me dice mi socio ya andaba hasta el huevo y pues yo soy yo soy chillón y me mueve en la cuna me dice ¿qué? ¿culo otra o qué? y yo cállate wey le digo traigo tarjeta la traigo sin límite me dijo obviamente yo pago pero me dijo la traigo sin límite gordo no mames le digo no mames gordo me dice no 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 ¿tienes miedo o qué? ajá date pues tracas pidió la otra y luego tracas pedió otra no 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 fueron como 70 bolas ahí y luego ya bien pedo me salgo del antro de otro ladito y agarro mis botellas y me las llevo ¿qué onda? no puedes pasar con ellas ¿cómo no? pues ya andaba mamón tú ya andabas ya 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 abre el dueño abre el dueño y el dueño era mi amigo el gerente era mi amigo ¿qué onda cariño? ¿cómo que no me dejan pasar a mí? pues es que pídeme otra adentro y me voy a pasar con estas ya estás me pasé con otras estaban como así me casquetaron pues resulta que fueron como 85 mil pesos por ahí ¿tú solo? yo solo ¿y el otro güey que con la tarjeta nada más nada más la iba a poner para que tú le pagas a él después? no es que él es mi socio él es como mi contador pues entonces él encargó a todo pues me dijo la traigo la traes libre dijo yo ah la traes o sea traigo tú tarjeta libre él traía mi tarjeta ah no mames dije a la verga pero traigo libre y le dije bueno pues dale en su madre y no pues le dimos en su madre oye este pinche mundo o sea a ver para que la gente también no piense que no estamos para educar ni tú estás para educar ni nada estamos platicando nada más pero al final de cuentas sí es muy tentador güey es muy tentador el meterse el mandar picks y suelen haber historias muy cool güey yo he conocido unos ¿te acuerdas que hubo un un este tipster que justo cuando me metí al mundo de esto pasó eso que manejaba banks ¿te acuerdas? para los que no saben o sea como que el güey le pasabas tu contraseña del casino él no tenía la posibilidad de cambiar cuentas y darse su propio dinero entonces él hacía las apuestas por ti y tú le pagabas un porcentaje del bank y tronó ah bueno y te garantizaban es que ese era el pedo ese era el pedo ese era el error más grande garantizar que iba a ganar y si no te daba tu dinero del bank que eso no mames eso es una estupidez o sea a menos que estés lavando dinero pues sí porque al final es como un vato me dijo oye hermano te doy dos mil y me los haces diez mil no pues carnal pues mejor ojalá los meto yo pues sí o sea porque y si no tú me regresas los dos mil y dije loco güey o sea es una inversión o sea si la vas a invertir ni siquiera yo te voy a pedir dinero tú mételo en tu casino tú sácalo como puedas o sea yo no te voy a yo no te voy a jugar ese dinero y hacértelo diez mil imagínate cuántos no quisieran hacer lo mismo y si no le resto su dinero pues mejor lo hago yo ese es el problema cuando garantizan ese vato garantizó pero ahí te va el vato no se me decía a su contraseña les pedí el dinero y él lo metía en su cuenta no sabía eso y el vato lo que hizo o sea de pronto tú tienes treinta mil tú tienes veinticinco mil y de otro tiene veinticinco mil y de eso tenía que garantizar que ese dinero iba a estar y más y este vato se metió a jugar casino apuestas ruleta maquinitas virtuales todo ese pedo y creo que ahí fue donde le tronó si fue un caso mencionado hay mucha gente que te juega a eso por ejemplo a mí me lo han dicho personas de confianza y yo te digo sí sí te juego no hay problema pero se lo juego a uno no se lo puedo jugar a más porque no se puede pues o sea no hay tiempo y sí sí cobras una comisión pero ahí te va otra más fuerte que están haciendo ahorita y tengan mucho cuidado la gente que lo va a ver estos vatos crean grupos te dan toda la confianza y luego te dicen hermanos estamos ganando a lo bestia traigo una apuesta fuertísima necesito cinco inversionistas de diez mil pesos para meter fuerte y les vamos a regresar quince mil pesos a todos porque tú ya pagaste la confianza tú ya pagaste sus grupos tú ya pagaste todo y los vatos en cuanto tú haces eso te bloquean no mami me contaron a mí me han contado unas horribles ahorita yo hermano ¿cómo haces eso? ¿cómo le entregas el dinero a una persona que no conoces? o sea es ilógico a mí me han dicho hey te lo doy a ti no no me lo des a mí mételo tú porque el dinero es cabrón el dinero es cabrón y más si te deposita alguien cincuenta mil cien mil pesos o sea dices perdí ando atorado déjame rifolo de este vato y hay gente que no tiene el capital para hacerte un reembolso pues si me entiendes o sea hay gente que sí pero hay gente que no hay mucha gente ahorita que está estafando de muy mala manera hay otra que para mí es una estafa maestra y la voy a decir porque cada vez hay más de esta estafa maestra que ya hablé ¿te acuerdas la de la del pico garantizado? la jugada arreglada la jugada arreglada la jugada arreglada yo también la traigo horrible esa de verdad es una estafa maestra entre comillas porque está bien cabrona de de que sí funciona pero a un cacho de gente los truena ¿a qué voy? ahí les va la estafa maestra ¿no? le platico una parte y tú platicas tú caíste en una ¿no? el caso es que tú llegas yo Gabriel soy una persona que está muy inmiscuida en el mundo deportivo y llego con Japo Apostador y le digo güey tengo una jugada arreglada ¿no? arreglada güey nada más que haz de cuenta que el portero y los defensas me están pidiendo desde fútbol y me están pidiendo 150 mil pesos güey y dice a la madre ¿no? bueno sí güey entonces tú vendes una jugada garantizada garantizada y hasta lo dices amañada ¿no? o sea de que güey tranquilos ¿no? no se preocupen entonces la gente entra contigo y tú ganas 300 de esos me dan 150 mil y pon tu que güey métele a que va a perder vamos a poner en deporte de béisbol ¿no? va a perder este los charros ¿no? van a perder y si pierden ¡eh! ganaste ¿dónde hubo la estafa? bueno ¿cuál es la estafa ahí? ahí te va la estafa está bien sencilla estoy yo con con Gabriel y le digo hermano traigo un contacto fuertísimo van a ganar este vato va a pichar mal se va a dejar pero le vamos a pagar cuando no me pagues no me pagues págame hasta que ganemos y dice verga pues estás hincha ¿no? entonces dice va yo jalo con 30 mil pesos yo te digo ok yo esta jugada te la voy a cobrar por ejemplo yo hago una yo hago yo digo me la venden en 150 o lo que quieras pero yo se la voy a vender a 5 y 30 mil tú mames 30 mil y tú metes lo que quieras porque supuestamente es garantizada entonces a lo mejor no es tan tan cara a lo mejor te la venden en 15 mil pesos digamos pero te la cobra a Gabriel se la cobra en 10 mil y a 5 más le cobro charros que ganan 10 mil pesos entonces agarra agarra otros 5 cabrones que no se conocen y les digo señores traigo la apuesta del día charros pierde pero es un robo traigo esto 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 5 cabrones 10 mil pesos no me pagues hasta que no se gane sencillo a ti te doy charros y a ti te doy la contra de charros y 5 ganaron y 5 perdieron y los que ganaron dijeron verga con este vato güey si o no dijeron no mames este vato esta bien perro y ya te chingué con 10 mil pesos a 5 personas y estos vatos le digo güey no se güey o sea me lo describieron carnal la neta perdón pero la otra a la otra te lo doy bien a la otra te lo doy bien carnal y no me pagues no pasa nada y dices bueno no le pagué no hay pedo no lo voy a quemar pues no se dio parte pero si tu hubieras sabido que este vato digo la contra cae la contra cae pues ya tienes una opción de quemarlo o hacerse la de pedo pero como no tienes esa esa no y aparte aparte imagínate ey me vendieron una mañada falsa y me dieron la cara de pendejo nadie dice eso exacto bueno la aguantas y pierdes y si efectivamente esa es la clásica esas tengan mucho cuidado mucho mucho cuidado con todo ese tipo de cosas los amaños pero bueno este la neta güey es un pinche mundo bien cabrón bien tentador que hay que poder entrar hay más bien hay que entrar de la manera más inteligente estudiada por así decirlo y que tú también tengas emociones a la gente que está escuchando esto a lo mejor le va a tentar de no mames a poco pueden ganar 10 mil a ver güey si las personas que están escuchando eso saben que se enganchan en chinga y que se van a la verga de la cabeza no le entren güey no o sea que tú sepas y tú te agarras los huevos es bien sencillo si tú crees que la gente que te dice en redes sociales o en todas las veces que tú ves y que te digan tú no te preocupes tú dame 500 pesos mil pesos y yo te voy a hacer ganar mucho ahí automáticamente no entres tú para entrar en el mundo de las apuestas entra de la mejor manera ¿cómo? sin invertir mucho para empezar no inviertas dinero que no puedes y tercero invierte en una persona que te la recomiende otra o que esa persona tú la puedas conocer o ver o seguir durante un tiempo antes de animarte y que no se desaparezca güey y que no se desaparezca porque hay perfiles de 3 mil seguidores 2 mil seguidores que compran y engañan a 10, 20 y luego crean otra cuenta tienes que darte cuenta de cómo vive esa persona de cómo es esa persona si embarazas a esa persona porque ahorita las redes sociales son falsísimas o sea te lo juro yo la gente puede decir Japo tiene 10 meses malos meses buenos pero yo tengo 10 años en este mercado y 10 años me avalan en el aspecto de que yo nunca te voy a estafar en el decirte dame un dinero y me voy o sea te puedo hacer perder te puedo hacer ganar porque eso sí en las apuestas no existe nada seguro por eso es una inversión que a ti no te afecte o no te o no te pues no te afecte en este caso para darle de comer a tu familia para pagar una renta o para cualquier eso y si alguien te dice te voy a hacer ganar solamente con 500 pesos 10 mil pesos no existe no existe esa persona o sea yo tengo 10 años apostando y la mejor forma de apostar si puedes ganar una apuesta con 510 mil pero cuántas vas a ganar una de cada 10 una de cada 20 entonces termina regresando para entrar en este mundo tienes que tener una buena inversión y es que esa inversión no te afecte muy bien muy bien explicado me gustó cuál es tu red social más activa para que los que se animan porque también dejas picks gratis güey mi red más social es mi instagram este es japo time es un 7 la i después de la t ok o sea en lugar de i es un 7 ajá es j-a-p-o-t-1-7-m-e ok japo time y en twitter ahí a veces pones o no casi twitter ya no uso uso más telegram y tipster chat arre pues ahí yo también estoy en tipster chat es una gran aplicación ahí estamos el japo y yo y otros más pero te agradezco mucho el estar aquí en el podcast recuerden toda la gente que está escuchando esto y viéndolo que los podcast se suben primero en formato audio una semana antes y una semana después se sube el video si ustedes están viendo esto en youtube seguramente ya hay un episodio nuevo en spotify para que vayan a escucharlo y luego que lo vean les mando un gran abrazo muchas gracias mi japito gracias saludos hermanos este vamos a a ver que onda con tu carrera de cantante no en un ratito más vamos a afinar la voz al ratito vamos a afinar la voz cuídense mucho eso fue muy fuera de lugar cuídense mucho bye y y y y y y y Gracias.